No, yo quería una de esas. ¿Una de esas? Venga, el papa. Venga, el papa va a dejarlo. Un poquito más. Sí, pero... ¿Qué cortes? ¿Qué cortes? ¿Todo lo se tira? Porque ya está de otro lado. Y un algodón de chúcar. Por favor, eres caballero. Un chocolate, compras. ¿Estás comiendo chocolate? Se nos va a comer toda la niña. Unos cuatro. Un quimera. ¡Fuera, huelan! A ver, dile que te espera. ¡Espérate! ¡Espérate! Y una torta. ¡Ay, sí, es como yo que me has pesado! Mi mamá es altera. Tengo que ver. Tengo que ver. Tengo que ver, sí, espérate. Me está ahí cuidando que nos avanzara. ¿Se antoja? ¿Altojo? Tiene altojo. Tiene altojo. Tiene altojo. Tiene altojo también, reondo. ¿Cuánto vale? ¿Hace cuánto valen? Toma el triángulo. 1.500 de pan. ¿Ah? ¿1.500? 1.500. Para tomar tecitos. Pregunta cuánto vale. Pregunta cuánto vale quién. ¿Qué pasa? Que ando aquí flaca. Ando con la tarjeta. Más que nada. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Se lo tragaste, po! ¡Qué rico! ¡Pero es demasiado buena para comer! ¡Ay, ay! ¡Está tragando! A lavarse la manito. A limpiarse la manito. Se le salió un diente con sangre. Se le salió un diente. ¿Y por qué? Porque sí, el eminio. ¿El eminio aquí? ¿No se raba? No. ¿Y salto? ¿Por qué está ahí? Sí. Un doble fin. Quiero más. Quiero más. Quiero más. ¿Saben? ¿Quieres chico ahí? ¡Sí! Chico, sí, chico. Pero el chico también. Mejor vivo ahí. Pero no te lo voy a dar, po. No, pues si soy yo la que te voy a dar, po. Dame un pedacito para mí también. No. Este pedacito para mí. ¿Por qué te lo ponías de daño? Porque un pedacito para mí, po. No hay nada. ¿Por qué? Y es para Yezko. ¿Y para qué le vas a dar a Yezko si Yezko lo quiere? ¿Y Yezko quiere? No, estoy un poco más. Coge tú, ¿no? No, pero cuéntate de oro. Sí, yo. Yo quiero. ¡Quiero, quiero, quiero! ¿Cómo se llama esa panadería, Pili? Menta. ¿Menta? Yo pensaba que te quería comprar menta, una mentita. Pantelería, pastelería menta. Una maceta de menta. Una maceta de menta. Un chico de menta. Eso. ¿Nain, que ven da plantita? Por ahí estamos más cerca de la realidad. Va, tío. Vévalo. Caca. Vive ahí, en esta casa. En esta casa grande. Un compañero me dice caca. Eso es la tremenda casa. Un compañero me dice caca por día. Mira cómo se llama, abre el portón, que es ecuático. Porque no tiene forma de... O sea, las cosas que hablan son niños ordinarios, son niños feos. Claro, pues las cosas son... Tienes un beque. No, hay que decir de esta mano cuarta. Mira, el aporte de la canasta básica. Consumen doscientos cincuenta y ocho, pues. Consumí. Y los ciento veinte te van a llegar. A mí sí. Si me llega esto, de la canasta básica. No te sueltes. No te sueltes. Por ningún motivo. Ivo, Ivo, Ivo. No, 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 mami, no. No, 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 no. Ya. Te llega a dar risa la weá. Estamos en Chile. ¿Cómo va a ser el Xoluca, weá? ¿O Xoluca? ¿Cuánto me demoro en gastarle a la M y en comprarle un colado? ¿Dónde hay? ¿1,7? Eh, papá. ¿Qué hora? 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 Sí, pues. A 3.500 y a 4.500 los que yo. A 4.500 los queques. Ah, antes de la lluvia. Espérate, el chicle. No, no, no. Pero es mucha plata. La chicle se acabó, el chicle. Te tapaste el chicle. Veriste, Dicu. ¿Qué semana es bueno? Dicu. No te la meto. Bien calentivo. No te la meto. No te la meto. Para mí. Para mí. Él hizo acondar un tonel y no puedes ponerlo. Yo me lo saqué. Mire, Emily, mira. Mira para donde vamos. Mira. Y mi mamá se abre. Ay, Dios mío. Nos vamos a sacar un aceite. No, pero me da prisa cuando la venimos a buscar, así, a pie, más rápido, más rápido. Más rápido, más rápido, más rápido. Aquí se sacaron el hombro muerto de Merino. Un chile prego este chulo. Ay, ¿qué le sabe? Esa hueá de monigranta con el... ¿A quién? Esto se llama Jarin, ¿verdad? Sí, me invitaba a venir a mirar un ratito, para que disfrute un ratito. Para que mire, para que estemos un ratito con la minita, ya que no sale luz. Y después cuando... ¿No se va marítimo? Después, 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 después. Pero no hay nariz. Te voy a bajar el bastón. Sí, mi amortito. La mascarilla. Sí, mi amortito.